Se trata de una mujer de apellido Rodríguez Mayorga de 23 años y un hombre de apellido Surtado Urbina de 26, quienes fueron detenidos este miércoles por los agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la Oficina Regional de los Chiles, ya que figuran como sospechosos de robo agravado. De acuerdo con el informe preliminar, los hechos con los que se les relaciona se dieron el domingo 22 de agosto del presente año, en horas de la noche en el sector del Amparo, en los Chiles, cuando al parecer el ofendido y la mujer se habrían contactado por medio de redes sociales y aparentemente quedaron de verse esa noche. Posteriormente, en apariencia, la mujer habría llevado a la víctima hasta el sector antes mencionado, donde al parecer los esperaba el sospechoso, quien bajo amenazas con arma de fuego despojó a la víctima de sus pertenencias, incluyendo una motocicleta. Luego de varias diligencias policiales, la mañana de este miércoles se realizó el allanamiento a dos viviendas en el sector de Pavón, en los Chiles, donde las autoridades lograron la detención de los sospechosos. Una situación similar se presentó también tan solo cinco días antes de este caso, cuando un joven de tan solo 17 años también resultó asaltado, luego de que un hombre armado lo abordara en una vivienda en Ciudad Quesada, en la cual había acordado verse con una mujer que conoció por redes sociales y que terminó siendo cómplice del asaltante.